Música ¿Qué recordaba si un verdadero que viene de frente? ¿Cómo te acuerdas cuando pedías que te ponían de frente? Dices que podía, lo tenía, lo corte, lo merecía Las circunstancias dependen del pasado, ¿no sabías? Así crecimos, sabiendo y recordando Así avanzamos, como vamos caminando No importa el transporte de las millas Si no has deleitado de cada estadía Si cada momento es un logro, aún así no acertes Si te cuesta aceptarme así, no es que no ciega No puedes cambiarme pasado, aunque lo acertes Y si me acepto, cambio mi concepto, heridas ¿De qué me sirve implicarme de lejos? Si el infome de mi gracia es lo que no ha sido Somos lo mismo cuando queremos serlo Porque preferimos creer que de verdad conocerlo No es como te grisas, lo haces para manipular Si el ojo te mueve, lo mueves para encasillar En un estado en el cual de su lado es para gramiar Quieren ser tú y se ofenden al observar No es como te grisas, lo haces para manipular Si el ojo te mueve, lo mueves para encasillar En un estado en el cual de su lado es para gramiar Quieren ser tú y se ofenden al observar Nunca se trató de quien tiene el control o de lo que te mueve Se trató de la verdadera interacción que todo es contigo Que creí y no se compartió, aunque lo sabes Quieres tener el ojo y no lo aceptarlo No puedes voltearlo, tampoco puedes quitarle lo que no te ha dado Conocir tu engranaje no significa faltado No tienes llave de lo que no se ha cerrado Solo es sinfone lo que ya ha quedado Y se comprobó, el temor no se mostró Porque la razón es como el monstruo Que te atemoriza con lo bueno Cuando no sucede claro lo contrario Porque ese regreso me lo muestra si él está conmigo Porque las perspectivas distantes des cuadras No importa cuanto lo pones sobre el ego Y la razón propia por horizontes se des cuadra Así que si te duele el que te deje de observar No es mi culpa que sepas como come mi mente Que tengo claro que un encuentro entre ambos Es de los extremos y te lastimo como soy su mente No es como te grisas, lo haces para manipular Si lo cual te mueve, lo mueve, es para encasillar En un estado en el cual de su lado es para permear Quieren ser tú y se ofenden al observar No es como te grisas, lo haces para manipular Si lo cual te mueve, lo mueve, es para encasillar En un estado en el cual de su lado es para permear Quieren ser tú y se ofenden al observar Si lo que te mueve, lo mueve, es para encasillar